en el nuevo entrenador de Quilmes, para dirigirlo en la segunda categoría. Recordemos que el cervecero descendió a la B Nacional y bueno, Lucas Nardi entonces no va a poder ser o no pudo ser el entrenador de Estudiantes de la Plata, pero sí va a poder ser el técnico de el cervecero con la idea de, tal vez, por qué no, soñar con la posibilidad de que Miguel Caneo, ¿se acuerdan de Miguel con todo lo que le dio justamente a Quilmes? pueda regresar al club cervecero para darle una mano y lograr el ascenso a la primera división. Recuerden que el próximo campeonato también es largo y va a haber, como hubo en este, cuatro descensos y dos ascensos. Es decir que va a haber solamente dos posibilidades de la primera B Nacional para que asciendan a la máxima categoría del fútbol argentino.